¡Suscríbete al canal! Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el Mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. ¡Suscríbete! Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos esperando a nuestro invitado de hoy, a Miguel Contán. Ya llegó. Miguel, te agradecemos que pidas ser hablante, porfa. ahora sí, hola, buenas tardes buenas tardes, Dios te bendiga mil gracias por acompañarnos Miguel bueno, vamos a entrar de una vez ya en materia porque tenemos a Miguel Cortal nada más hasta las 1 y 50 porque él se tiene que retirar cuando mucho estaremos unos 15 minuticos más para compartir con las personas esperemos que nos dé chance de que las personas participen con Miguel les agradecemos como siempre por favor en este momento que empezamos a modo radio, tanto el doctor Álvaro como yo haciéndole unas preguntas a Miguel después si abrimos micrófonos les pedimos por favor como siempre de que en el momento que vamos a abrir los micrófonos pidan la palabra, levanten esa manito que el máximo no se pasen de 3 minutos para que haya mayor cantidad de participación este sabemos que van a aportar ideas y opiniones contundentes, válidas y muy respetuosas este compartan el espacio y les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy aquí en Políticamente Incorrectos por Repúblicos B.I. así que le entrego el testigo a mi estimado doctor Álvaro y muchas gracias a todos Muy buenas tardes muy buenas tardes a todos yo soy Álvaro Guerrero estamos esta tarde a cargo de el Portal de Repúblicos en este programa Políticamente Incorrectos el día de hoy tenemos un invitado de mucha altura tenemos hoy al señor Miguel Fontán Miguel Fontán es un un ciudadano dice ser un ciudadano que busca entender las contradicciones sociales y políticas es de profesión ingeniero industrial tiene cursos de posgrado en gerencia pública y actualmente usa un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar Miguel Fontán bienvenido Gracias Álvaro gracias Giovanna por esta invitación y por permitirme compartir con ustedes un espacio de reflexión que siempre es útil y sano para la sociedad sobre todo la sociedad venezolana que está en medio de una crisis política de hace muchos años gracias por la invitación ok bueno entonces vamos a comenzar porque nos hablaron sobre que tenemos un tiempo bien limitado y entonces bueno vamos a llevar adelante la agenda hay un hay un Miguel hay un tweet de Data World que sorprendentemente tiene más de 50.000 seguidores y habla sobre en la avalancha y campaña que hacia algunas elecciones del 2024 hacia las elecciones del 2024 en Venezuela sobre todo habla nos habla también de 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 lo de lo que es el 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 sabio de Zulia el señor que se llama Manuel Rosales que cree Miguel Fontán de esta situación de este tweet de Data World bueno lo lo primero que que tendríamos que considerar antes de entrar en lo en lo sustantivo de de ese tweet es que Venezuela lleva muchos años haciendo política del fracaso y con política del fracaso me refiero a una forma de hacer política que no busca precisamente hacer una disrupción dentro del sistema que nos impusieron que es un sistema que yo suelo llamar ecosistema criminal porque todas las lógicas que se reproducen dentro de ese ecosistema son de corrupción son de criminalidad son precisamente para la dominación y son precisamente para desplegar el poder o la violencia frente a lo que podría ser una estabilidad de la ley para el progreso y la y la prosperidad y la dignidad individual entonces esa forma de hacer política no no vienen desde ahora vienen desde hace mucho tiempo desde desde incluso la la erosión o las décadas finales de la era democrática y que lamentablemente han secuestrado no solamente la reflexión política porque cuando uno habla de política tiende siempre a pensar en partidos políticos y la política es precisamente mucho más amplia y es el espacio donde esos partidos políticos tienen sentido como mediación política sino también hacer secuestrada por los mismos actores siempre solo que antes al menos se se cuidaba un poco la forma y ahora no entonces uno tiene los partidos de representación política con etiqueta de oposición bueno líderes que tienen 20 25 y más años al frente de esos partidos sin posibilidad de renovarse entonces entendiendo que esto no es un problema de ahora lo que nosotros tenemos y así es el título de este space es una una especie de mito decisivo en la que cada cierto tiempo las luchas por las libertades se encuentran truncadas por procesos electorales y se encuentran secuestradas por procesos electorales esa es nuestra historia desde el 2002 hasta acá siendo ya los procesos electorales una especie de dispositivo que ahoga precisamente la lucha sustantiva por la libertad la alinea con lo con lo que es el sistema con lo que tiene que romper y lo que hace es fortalecer el propio sistema que tiene que combatir entonces por supuesto que encontrar un tweet donde Manuel Rosales ya está dada la cierta risa Manuel Rosales un candidato que ha pasado por no solamente por la decepción electoral en cuanto a la derrota sino por la decepción en su comportamiento político en un giro del destino vuelve a ser gobernador y entonces ahora se dirige como el candidato menos rechazado por la oposición todo eso para el que vive en Venezuela se cuenta como un mal chiste un chiste que tiene la inconveniencia de que además de ser muy gracioso en lo político constituye una gran desgracia en lo social y en el ciudadano que lo que hace es someter las luchas y las posibilidades políticas a un sistema ya preestablecido eso es básicamente lo que lo que podría decir con respecto a ese tweet yo creo que esa esa forma de ser política que ya tiene varios años digamos décadas en Venezuela va va mermando el entusiasmo de todas las cuadras opositores realmente opositores a lo que ya tenemos yo creo que este la gente de izquierda básicamente vamos a tratar de mencionar ese término con mucha delicadeza porque la izquierda tiene como uno de sus elementos más convincentes es la el cinismo es el descaro y eso va haciendo que la población electoral vaya también desencantándose de la política se vaya apartando de ella y hoy día cuando cuando tú dices que la risa el hecho de que Manuel Rosales hoy tenga sea el candidato con mayor aceptación esa esa risa de la que el venezolano todo le saca el venezolano siempre tiene un chiste para cada para cada evento esa risa ya hoy no es de alegría esa risa es probablemente de frustración o es probablemente de resignación ante ante una realidad que te dice esto es lo que hay no es lo que tú quieres sino que tienes que escoger entre este corto número de opciones y entre las mejores opciones tienes a Manuel Rosales yo no sé si si realmente dentro de Venezuela quedan grupos con 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 verdadero eh punch opositor que pueda que pueda darle un vuelco en algún momento a esta situación tan triste y tan desilusionadora porque que a mí me pongan al frente un tarjetón y me digan que Manuel Rosales es lo mejor que podemos hacer entonces yo creo que la mejor opción después de eso es emigrar bueno eh a ver como 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 llegamos hasta hasta esta situación que tenemos hoy eh yo creo que para poder entender por qué es Manuel Rosales y y poder atarlo con con lo que decías la desfachatez de de los políticos que antes se veía mucho más en los políticos de izquierda vamos a empezar por ahí yo creo que la desfachatez viene cuando una una parte de la sociedad empieza a pensar la política sin ninguna conexión con lo moral y sin ninguna conexión con lo ético entonces bueno el político tiene la libertad no solamente de moverse hacia espacios que no deberían pertenecer a lo público porque cuando hablamos de asuntos públicos cuando hablamos de esfuerzos hacia el bien común uno lo primero que tiene que tener en cuenta es el compromiso de esas acciones y que esas acciones no vayan en detrimento ni de la propiedad de las personas ni de la dignidad de las personas entonces hay ciertos espacios en política que si bien se pueden cruzar pues las personas honestas no los cruzan pero cuando nosotros dejamos de pensar la política en ese marco moral y en ese marco ético le da la libertad a ciertos políticos de cruzarse los espacios como les dé la gana entonces ciertamente los primeros que vieron la moralidad y la ética como una limitación en lo político fueron las personas de izquierda por lo menos así también lo creo yo desde el punto de vista que les permitiese iniciar una lucha armada y hacer y justificar los medios por el fin hasta la degradación que tenemos hoy en día de grupos en el poder que en algún momento se pusieron como víctimas y hoy son victimarios de las propias causas por las cuales ellos se hicieron víctimas antes entonces ahí empieza toda la desfachatez pero esa desfachatez ya no le pertenece solamente un grupo sino que esa desfachatez ha sido la forma de hacer política durante los últimos 20 años por lo menos para hablar de esta era pero si nosotros hacemos algún recuento de la era pasada pues también encontramos esas formas de desfachatez quizás de formas excepcionales y no como la regla como ahorita pero si ya la encontrábamos antes entonces la primera causa de por qué Manuel Rosales hoy es político de la oposición es porque la desfachatez se ha convertido en la principal regla sumado a que la sociedad ha pensado la política fuera de las convenciones morales y sumado a que esa desilusión que tiene la sociedad con la política les permite quizás abrirse de la representación y a la representación política que normalmente en los países serios obedece a una relación de mediación entre esa ciudadanía que tiene un proyecto político parecido a esa representación y el poder bueno aquí en Venezuela nada más obedece a la capacidad que tenga alguien cualquiera que sea de irrumpir en el espacio político sin representar a nadie porque para ese autodenominar representante de algún sector exista o no exista ese sector o exista el apoyo o no existe el apoyo de ese sector aquí la oposición y lo hemos visto cuando Gerardo Blay va y se reúne con Jorge Rodríguez en México y dice ser representante de esa sociedad que se opone al régimen bueno basta ver no solamente las encuestas sino el nivel de rechazo que tienen esos políticos para darse cuenta que eso es solamente una una retórica y un elemento discursivo porque ahí no hay representación ninguna entonces claro todo esto va configurando una una disociación entre lo que son los espacios públicos y sus organizaciones políticas y lo que es la sociedad y sus anhelos este de libertad entendiendo sus anhelos de libertad como como un objetivo común este de la mayoría de las personas porque no dudo que que habrá personas que bueno que les encanta estar bajo este régimen pero el grueso de las personas tiene un anhelo de libertad que por supuesto no tiene concordancia con ninguna representación política hasta ahora entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que entender para cambiar todo lo que es el entramado político que está actualmente este configurado lo primero que tiene que hacer la sociedad es cambiar su forma de pensar lo político y porque en la medida que cambia la forma de pensar lo político esto es lo que hay no cabe porque no cualquiera puede satisfacer las demandas no solamente las demandas democráticas que se pueda tener en un sistema democrático que no es el caso de Venezuela sino las demandas políticas que tiene que tener todo aquel actor que se haga mediador entre esa parte de la sociedad y aquí en Venezuela eso no ocurre eso está fracturado entonces por un lado anda esa oposición que con lo único que cuenta es con recursos recursos hasta del propio régimen y recursos hasta del propio ecosistema criminal no olvidemos en la campaña presidencial de Capriles que Ruperti le dio dinero para financiar la campaña a Juan Carlos Caldero y eso es como decir que el propio régimen está financiando la oposición no hace falta que nosotros cuando hablamos de régimen lo vemos como actores particulares Maduro Diosdado no no régimen es todo el entramado que se hace del status quo que tiene que ver con actores políticos pero también tiene que ver con otros actores que no necesariamente están en la política pueden estar manejando la economía las empresas todo eso es el régimen por eso es que el régimen hoy en día uno puede y uno tiene que colocar la idea en la gente que tú puedes cambiar los actores del régimen sin que salga el régimen es decir ningún actor es prescindible para el régimen y lo vimos con la muerte de Chávez la gente yo vi gente que dice por fin cayó el régimen el régimen está lejos porque un actor político no hace el régimen como tal el régimen ya es una estructura a lo mejor de manera incipiente por allá por los años 1998 99 2000 que todavía el régimen no se había desarrollado como tal ni había erosionado las instituciones ni se había hecho de las instituciones bueno puede ser que el apalancamiento que tenga sobre una figura sea suficiente como para 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 romperlo y desmontarlo pero hoy en día después de 20 años de 20 de 22 años no podemos pretender que el régimen esté atado a una sola persona el régimen es una forma de ser y esa forma de ser está dentro de una lógica que repito yo la llamo ecosistema criminal porque tiene sus propias configuración de valores y las personas cuando entran dentro de ese sistema reproducen esos valores que ya están configurados allí y lo mismo con los alcaldes de oposición entre comillas cuando hablo de oposición siempre vamos a poner la palabra entre comillas porque oposición no es una etiqueta oposición es toda una significación que en la parte política no hay yo me atrevería a decir que no hay ninguno de los que están actualmente en los partidos políticos que la tenga entonces claro para cerrar la idea cuando nosotros vemos que una renovación y por eso es el chiste una renovación política viene dada con Manuel Rosales a uno no le queda más que reírse porque Manuel Rosales no solamente no es una renovación ni siquiera implica un cambio de mentalidad sino es el que tiene mayor posibilidad de financiación de toda una campaña veremos si los demás ahora consiguen músculo financiero para poder empezar a ser sombra pero hoy en día cuando nosotros hablemos de un opositor posicionado en las encuestas estamos hablando de un opositor que tiene por detrás músculo financiero que le permite lograr esa posición a través de todo un complejo entramado de mentiras y de maquinarias de mentiras que los ayuda a posicionarse no solamente desde el punto de vista de la encuesta es también desde el punto de vista intelectual porque como yo siempre he mencionado desde hace algún tiempo como no siempre desde hace algún tiempo para acá existe una falsa ilustración en Venezuela que es capaz de escribir no sé 200 libros y de recitar páginas de ciertas de ciertos autores pero es en su reflexión política uno ve que no existe ninguna influencia de eso que leyó y de eso que escribe en cuanto a la madurez que tiene que tener para enfrentar los momentos que vivimos sino que todo eso se configura como una capacidad más bien para ser una especie de sofista que trate de convencer a los demás o que trate de de alguna manera evitar las falencias que puede tener un político para hacerlo potable entonces no son intelectuales en el sentido moral y estricto de la palabra cuando las sociedades están en crisis porque un intelectual cuando las sociedades están en crisis precisamente es el primer guardián de esas ideas y de esos valores que hicieron a la sociedad grande en algún momento y que ahora están prometidos no estos intelectuales precisamente juegan al equipo contrario entonces claro cuando un político logra tener capacidad financiera bueno se hace de encuestadoras se hace de intelectuales se hace de académicos se hace de influencias porque precisamente lo que buscan es construir una verdad que los haga potables entonces si a Manuel Rosales le salen dos o tres candidatos más que tengan ese músculo financiero bueno vamos a tener una fiesta electoral ahora esa fiesta electoral servirá para cambiar el régimen no esa fiesta electoral servirá para cambiar las formas que están en la sociedad y las formas en que se construyeron la política y la independencia de las instituciones no esa forma esa fiesta electoral a lo sumo servirá para cambiar ciertos actores pero para que siga manteniéndose las lógicas del ecosistema criminal Miguel ¿tú crees que dentro de la planificación que tuvo el chavismo o el madurismo pero que tuvieron ellos en un principio estuvo la inducción del nihilismo en la población venezolana eso lo pregunto por aquello de que ha habido un proceso sistemático de destrucción de valores ha habido una constante conducta sin ninguna moral objetiva una ruptura de regla una violación de leyes de manera de que van creando un desencanto en las personas entonces nos hacen no creer en nada nos hacen pensar que carece de sentido la participación electoral eso probablemente fomente también la abstención yo no sé me parecía me parece que hay algo como que ese pensamiento milista ha ido siendo inducido por el gobierno y ahora se va a beneficiar en las fiestas electorales se va a beneficiar de él eso es una una buena una buena pregunta este yo no te sabría dar una respuesta con exactitud en cuanto al en cuanto a lo pensado o no de de esta de esta situación porque efectivamente nosotros estamos atrapados en un nihilismo este y lo malo del nihilismo es que todo vale y las cosas trascendentales carecen de importancia yo no te sabría decir si el régimen sobre todo porque los que vivimos en Venezuela y de alguna manera hemos interactuado desde primera mano con funcionarios del régimen lo primero que salta a la vista este de manera inequívoca es que son mediocres y están todos endosados con una especie de lumpen y que están allí ocupando una posición porque el único mérito que tienen es la lealtad entonces por supuesto que cuando tú te encuentras interactúas con funcionarios así tú te tú niegas la posibilidad que ellos tengan de pensar en algo tan trascendente como convertir a una sociedad que antes era políticamente activa entre comillas a una sociedad milista como un resultado político sobre todo porque la mayoría de ellos son operadores políticos de tercera entonces si me haces esa pregunta en ese contexto te diría que no que eso fue un desarrollo la consecuencia de un devenir político de hacer política de forma degradada durante mucho tiempo ahora si lo analizamos desde el otro lado es decir desde las cabezas de ese proyecto y no desde la sociedad yo te podría decir que efectivamente hay un esfuerzo no sé si de lograr el nihilismo que nosotros tenemos pero si hubo un esfuerzo deliberado de hacer de todas las categorías de la democracia y de la significación de la democracia como tal en un significante vacío ¿qué es un significante vacío? es agarrar una etiqueta despojarla de la significación de una significación dada y que cada quien la llene como mejor le parezca entonces utilizamos la misma etiqueta pero esa etiqueta no significa igual para todo el mundo eso si hubo yo si creo que hubo un esfuerzo deliberado sobre todo porque la persona que precisamente le dio fuerza a esos significantes vacíos para construir una razón populista que fue Ernesto Laclau fue asesor de Chávez en los inicios del régimen entonces ahí si pudo haber una conciencia mucho más preparada y mucho más enfocada en hacer esa deconstrucción de lo que era de lo que significaba la democracia y por supuesto que la logró la logró tanto que yo he escuchado a profesores de ciencias políticas reducir la democracia al mero hecho electoral entonces tú tú ves ahí el daño bien sea porque se dejaron montar en esa vorágine de lo importante de las elecciones o porque el problema con los intelectuales yo lo decía hace un rato una hora antes en un programa de radio el problema de los intelectuales venezolanos es que a veces ellos ni siquiera lo tienen que comprar basta con que los invites a ciertas reuniones les sobres el ego y ya ellos se sienten comprometidos con esas ideas que están allí simplemente para que los sigan llamando entonces ese es el gran problema a veces ni siquiera es que son caros y ese es el gran problema de la sociedad porque la sociedad no es capaz de verse y entonces imagínate tú unas élites que unas élites hablando desde lo político que lo que tienen que hacer es esfuerzos para que el ciudadano supere sus limitaciones cívicas y entienda cada vez mejor los aspectos sustantivos de la política los aspectos sustantivos de las instituciones y los aspectos sustantivos del orden jurídico para garantizar la libertad resulta que es al revés los llenan de más limitaciones políticas sin que ellos se den cuenta de eso entonces es un círculo vicioso que al final lo que va es degenerando el espacio de lo político sus instituciones sus actores sus organizaciones pero también va degradando la reflexión sobre lo político en los términos que la sociedad debe pensarlo y nos atrapa a todos en un sinsentido que es el que estamos viviendo en donde estamos hablando por un lado de totalitarismo y por otro lado de elecciones si nosotros agarramos la historia y agarramos estas dos categorías y las tratamos de buscar en la historia por supuesto no vamos a encontrar en ninguna parte algo que tenga relación con eso porque donde había totalitarismo no había elecciones pero también surge ahora unos fenómenos y precisamente por no tener una intelectualidad que ayude al ciudadano a reflexionar que ayude a profundizar sobre eso entonces tampoco el ciudadano se da cuenta que existen estados en los que se habla de partido único sin tener un partido único propiamente dicho me explico con esto cuando uno agarraba uno iba al nazismo por ejemplo que eran estados unipartidistas solo había un partido los demás no podían salir cuando uno va a China solo hay un partido y así sucesivamente la transformación que ha hecho el totalitarismo en cuanto a su aplicación y en cuanto a su despliegue ayudado de la tecnología les permite tomar las decisiones como si fuese un estado unipartidista pero tener dentro de la configuración de ese estado de ese estado en lo político simbolismo como otros partidos políticos y hablo de simbolismo porque al final ninguna de las acciones de esos partidos políticos afectaría el poder al contrario son inocuos frente al poder y en el caso venezolano no solo que son inocuos sino que han ayudado a estabilizar el poder si nosotros vemos toda nuestra historia ves más ni siquiera vemos nuestra historia vamos a poner del 2016 hasta acá seis años apenas todas las manifestaciones civiles que la sociedad hizo bien sea de forma espontánea como en el caso de los estudiantes o bien sea de alguna manera guiada por esa representación política fraudulenta que tenía llevaron siempre a la a la clausura de todos esos esfuerzos por la lucha por la libertad a un tema electoral o de negociación esa es toda nuestra historia pero si nosotros la vemos desde el 2016 para acá la vamos a ver más clarita todos los procesos de conflicto social terminaron en una mesa de negociación en la que el gran perdedor fue la sociedad venezolana porque ahí no se negociaba ni la claudicación del régimen ni ni las posibilidades de hacer más fuerte la lucha por la libertad al contrario se sumaron como dispositivos para apaciguar y asimilar todas esas luchas entonces nosotros cuando vemos eso en la historia no vamos a encontrar ningún estado que tenga ningún estado unipartidista que tenga esta consideración lo vamos a encontrar de aquí en adelante lo vamos a encontrar de aquí en adelante la Rusia de Putin bueno ¿qué hace cuando los opositores tienen alguna posibilidad de enfrentar el poder? los eliminan aquí no se eliminan aquí se encarcelan o se exilian o cualquier otra cosa pero siempre existe ese simbolismo precisamente para tú crear una nueva condición para hablarle al mundo porque vamos a estar claros cuando se habla de elecciones en Venezuela y los países donde alejados de nosotros que no tienen estas dinámicas ni esta degradación política les es muy difícil entender un estado totalitario que permita elecciones donde van opositores y donde ganan además espacios políticos los que se dicen opositores esto es muy difícil de entender por lo menos en estos inicios y es parte de lo que nosotros tenemos que asimilar como sociedad que esa posibilidad existe y de hecho esa posibilidad está real porque la vivimos en Venezuela entonces yo creo que ese ese milismo para concluir con tu pregunta ese milismo el que estamos viviendo ahora no 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 sé si fue creado yo creo más bien que fue una consecuencia por un lado desde la parte de la sociedad una consecuencia precisamente por tanto fraude y por tantas y por tantas traiciones de la representación política y por el lado de arriba fue una consecuencia de una degradación que si se quiso hacer a las categorías y a las instituciones democráticas para tomar el poder entonces por supuesto ese milismo puede jugar incluso en contra del régimen como jugó nosotros no olvidemos que cuando salió este nuevo fraude del interinato bueno por primera vez este 60 países toman la posición con respecto a Venezuela que nunca se había tomado de que el que está en el poder no es legítimo porque esas elecciones que supuestamente lo legitimaron eran fraude pero aún así el interinato sirvió otra vez de contención para que ni siquiera ese apoyo se diera ni se pudiese capitalizar ese apoyo ni sirviese para absolutamente nada en favor de la libertad del venezolano sino más bien para clausurar ese nuevo intento en una en una farsa tan grande como un gobierno de transición un gobierno de transición como era el mantra cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres y simplemente fue lo simbólico ahora ¿cuál es el gran aprendizaje que tenemos que tener los venezolanos y los ciudadanos del mundo en general? el que quiere democracia no se puede conformar solamente con eventos simbólicos o con simbolismo el que quiere democracia tiene que saber que la democracia no está garantizada que las libertades no están garantizadas y que un estado siempre es proclive a caer en la destrucción de sus instituciones y en un totalitarismo si el ciudadano se aleja de lo político o si el ciudadano sistemáticamente escoge representación política que cada vez se degrada más en su accionario muchas gracias Miguel excelente respuesta bienvenido don Alberto Franchek Joana adelante muchísimas gracias doctor bueno también quiero saludar rápidamente no solamente a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy buena audiencia la que hay el día de hoy y como siempre Miguel magistral él sabe no le gustan mucho las flores pero él sabe que yo no solamente en público sino en privado también se las doy también saludo valga la redundancia al señor Luis a don Ernesto nuestros hermanos colombianos que nos están acompañando el día de hoy que la próxima semana volvemos a tener space con ellos porque así como nos preocupa Venezuela también nos preocupa Colombia y esto es importante es un honor que estén aquí para que escuchen donde no debe caer Colombia porque mientras que Miguel y el doctor Álvaro nos hicieron este gran repaso por toda esta fiesta electoral de Venezuela por personas completamente nefastas y eso que no nombramos a todos pero este es uno de los personajes por el que ya pasamos en que vendió al igual que Capriles unas elecciones donde se burlan de los ciudadanos que votamos por ellos lamentablemente y le entregan como siempre el poder tanto en su ocasión Rosales a Maduro como Capriles tanto a al mismo Chávez perdón Rosales a a Chávez y en el caso de Capriles tanto a Chávez como a Maduro tenía que hacer la corrección entonces justamente esto cuando tú hablas Miguel de este ecosistema criminal porque creo que es lo mejor la mejor descripción que podemos hacer al respecto en qué momento porque mientras tú compartas con nosotros yo voy a compartir el tweet de nuestro querido este profesor Víctor Maldonado porque yo le agregaría esa pregunta que hizo él en el tweet en qué momento se ha jodido tanto todo no solamente Chacao porque quisiera que pusieras a las personas en contexto algo muy doloroso que sucedió ayer porque justo estudiantes y jóvenes este están ahorita detenidos y nos cuentas poniendo en contexto a las personas que nos estén escuchando hoy en vivo y próximamente cuando se suba este space a Repúblicos TV sobre esto que tiene por centro de cuestionamiento al alcalde de Chacao y tu opinión al respecto bueno lo que deja lo que deja de manifiesto lo ocurrido de Chacao es lo que veníamos hablando en la primera media hora de space que todos los actores que interactúan dentro de ese mismo sistema o de ese mismo ecosistema criminal son lo mismo lo mismo en cuanto a esencia en cuanto a actuación y en cuanto a el respeto que se tiene por lo que fundamenta la existencia de ese ecosistema por supuesto que puede variar en el discurso desde el punto de vista discursivo puede existir elementos antagónicos pero solamente son desde el punto de vista discursivo en el accionar es exactamente igual entonces tanto es así que la actuación tanto del alcalde como de la policía se fundamenta en el respeto a la ley porque ellos así colocan su comunicado ahora bien el trabajar con la mentira es muy muy complicado porque trabajar con la mentira siempre busca de alguna manera de desvirtuar la realidad por supuesto que el propósito de la mentira bueno o mejor dicho la mentira tiene distintos propósitos alguien que haya leído por ejemplo la filosofía kantiana puede decir o alguien que la siga puede decir que no existe ningún derecho a mentir porque la mentira siempre te desvirtúa frente a la acción política y frente a la confianza del otro sin embargo como le replicó en algún momento Benjamín Costán hay veces que uno tiene el derecho a mentir por ejemplo el que venía a buscar a los judíos en la época nazi y el que los cuidaba tenía el derecho a mentir de que ahí no había nadie para salvar una vida e impedir que la dignidad de un ser humano afectara la dignidad de toda la humanidad entonces eso siempre ha sido un tema complicado ahora donde no cabe duda de que la maquinaria de la mentira es perversa es en aquellos casos como ocurrió en el que mencionaste en el que la mentira se hace deliberadamente para fortalecer una acción que va a llevar a la destrucción o al detrimento de la dignidad de alguna persona y eso es lo condenable de lo que sucedió en el municipio Chacao la acción pero también lo condenable de escudarse en un tema legal para salvarse de responsabilidad entonces yo creo que viendo la pregunta de mi estimado amigo Víctor Maldonado en qué momento se echó a perder tanto la sociedad bueno la sociedad se echó a perder desde el mismo momento que empezó a degradar su reflexión política de evitar su reflexión política en el seno precisamente de la familia y de acostumbrarse a que en la política siempre hay poder porque es un derrotero cuando uno ve las claves históricas es una constante mejor dicho las constantes históricas es una constante ver que cuando tú hablabas de política tú decías no bueno pero es que eso es eso es sucio ahí lo que hay es puro puro criminal entonces en un momento donde tú empiezas a reflexionar que la política es así pues por supuesto tú no puedes tener gente distinta a esa caracterización que tú haces porque incluso si existe si existiese gente distinta en esa caracterización que tú haces nada más el solo hecho de pertenecer a ese espacio de lo político ya lo hace sospechoso en todo caso yo creo que nosotros si queremos salir de esto si queremos crear una acción política que se construya como alternativa a la destrucción o a la cohabitación necesitamos primero construir a esa persona ese tipo sociológico y sujeto político que va a movilizarse por la libertad y la posibilidad de una vida digna pero también va a reconocer una representación política que puede articular esfuerzos en función de esos intereses y no en función de los intereses de un grupo reducido de corruptos vividores y mentecatos eso es lo primero que nosotros tenemos que fundar nosotros para fundar una nueva Venezuela tenemos que fundar una nueva forma de entender y de hacer la política si no es imposible que nosotros tengamos una representación política coherente y digna así que nuestro futuro depende del éxito de construir una sociedad que se sirva de su plural razón y no que sirva en masa a los capos ya hablando de campo de concentración de que las opciones no pueden ser entre escoger a los cargamaletines en el poder a los corruptos a los sinvergüenzas que lo que buscan es enriquecerse a costa de nuestra desgracia y sufrimiento o aquella que solo es antagonista en el discurso pero imposibilidad de asumir una acción política distinta que rasgue que irrumpa en lo que ya está configurado por el establishment opositor y esa creo que ese es nuestro mayor anhelo debe ser nuestro mayor anhelo y precisamente nuestro mayor esfuerzo dentro de la sociedad para poder construir eso porque tenemos que si nosotros no empezamos a sentir asco por la corrupción y la cohabitación con quienes han destruido nuestra vida nuestra familia y han comprometido brutalmente nuestro futuro difícilmente podemos superar este enilismo y difícilmente como decía Álvaro antes volver a tener entusiasmo por una acción política y por una representación política porque la representación política y la acción política nunca será una alternativa a este régimen sino más bien una forma quizás a lo sumo más eficientes de mantener este régimen es algo así como bueno no voy a tener voy a ser un alcalde que no tenga huecos en la calle que tenga a lo mejor unos murales bien bonitos pintados que de alguna manera mantenga el orden pero no voy a ser un alcalde que busque la libertad sino simplemente eso en lo estético en lo simbólico que tú te sientas que estás mejor ahora si tú protestas te pasa lo mismo que cualquier otro alcalde bien sea manifiestamente chavista o no eso es lo que nosotros tenemos que entender y ahí es nuestro creo que está nuestro principal esfuerzo absolutamente así es es más les informo que Miguel puede estar con nosotros durante 13 minutos más doctor Álvaro si le damos lo más rápido posible la siguiente pregunta para poder abrirme con nosotros que ya tengo tres en lista Joana no te preocupes si quieres los acompaño hasta las dos yo muevo los compromisos que quiero ah bueno entonces así que tenemos vamos doctor tú puedes gracias Miguel muchas gracias Miguel a ver nosotros estamos a nivel mundial viviendo una suerte de batalla cultural y según según Agustín Laje la batalla cultural va a terminar siendo la madre de todas las batallas porque bueno según él la lucha política y la lucha cultural son dos caras de una misma moneda entonces mi pregunta después de de haber dicho eso es ¿cómo hacemos o o o o o qué opinas de la batalla cultural que muchos hoy día están librando o que estamos librando a nivel global inclusive nosotros en esta tribuna tratamos de hacerlo sistemática y permanentemente y y y el caso de que de que como de que esto tuviera alguna forma de cambiarse ¿cómo se haría para cambiar la historia? ¿cómo se hace para 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 lograr salir adelante después de una batalla como la que bueno eso es una una pregunta de largo alcance y creo que de una inacabada reflexión para dar respuesta que es lo lo que tenemos que que entender ¿no? lo primero en política cuando cuando algo no es inacabado se clausura y cuando se clausura siempre hay posibilidad precisamente de los totalitarios entonces yo estoy de acuerdo con Agustín Laje y con ustedes cuando cuando hablamos de que el mundo está en medio de una batalla cultural por supuesto que está en una batalla cultural pero incluso yo yo creo que la la lo que entendemos como batalla cultural es la primera capa de la batalla que precisamente se libra que es una batalla de civilizaciones por supuesto que el vehículo para transformar esas civilizaciones o para destruir esas civilizaciones es la cultura pero en realidad lo que estamos viendo es una batalla por destruir o por imponer una un tipo de civilización y para eso por supuesto en en países en donde el pluralismo es una razón de ser porque el pluralismo es la la posibilidad de libertad de cada uno de nosotros esa eso eso tiene un mayor riesgo cuando las sociedades no han madurado o se han estancado o se han estancado en las presiones y en los problemas que han tenido durante mucho tiempo y no lo me explico con esto por ejemplo todo el tema cultural que se está dando a través de movimientos sociales como los LGTB no son más que el esfuerzo por destruir los referentes de esa sociedad los referentes culturales y por ende las bases civilizatorias de una sociedad más que por abonar hacia los derechos individuales de las personas y eso eso se puede ver fácilmente cuando nosotros enfocamos la lucha y el discurso precisamente a aspectos que atomizan más al individuo y no lo hacen parte de un conjunto me explico cuando tú hablas yo el otro día estaba hablando estaba viendo un space de un movimiento social que entendamos una cosa toda la organización de los movimientos sociales es precisamente creada en principio por una izquierda que ya no tenía en los sindicatos el fuelle y el impulso que se tenía originalmente antes para transformar la sociedad porque los sindicatos se burocratizaron y fueron parte del sistema entonces ellos crearon un movimiento mucho más con menos uniformidad y con más espacio de movilización y crearon los movimientos sociales esos movimientos sociales ahorita ya no son de la izquierda sino que los podríamos atar a todo lo que es esta onda progresista y son poderosos porque en principio lo que lo que hacen es la adhesión voluntaria de las personas que no necesariamente tienen que militar en un partido político ni tampoco tienen que militar en un concepto sino que en un momento determinado se sienten representados ahora el contenido de esos movimientos sociales no va hacia fortalecer los derechos del individuo porque precisamente lo que hacen es sacar al individuo o mejor dicho eliminar del individuo eso que lo hace común y es que todos somos personas entonces ya no hablan de personas sino que hablan de un individuo caracterizado que nada más en la caracterización ya lo hace distinto a otro por eso es que no abonan a la a la a los derechos de la persona sino precisamente a la ideologización de esos derechos como como una categoría que que utiliza Floris Caray y que de la cual yo estoy muy de acuerdo es la ideologización de los derechos lo que buscan en su movimiento social ahora bien en ese panorama en el que tú arrastras al individuo y ya lo dejas de llamar persona incluso siendo del mismo género lo dejas de llamar mujer precisamente para atomizarlo y hacer de él un sujeto o hacer de esa idea la que construye alrededor un conjunto de personas que van a ser un sujeto político muy particular es lo que empieza a ser el derrumbe de esta sociedad en sociedades autoritarias eso no existe porque cualquiera que esté fuera del cuadro y del margen de actuación pues simplemente es eliminado de ese espacio político pero en sociedades como nosotros que la pluralidad es sinónimo precisamente de libertad pues esos cambios y esos choques pueden causar mucho daño sobre todo porque nuestra sociedad olvidó durante mucho tiempo reflexionar sobre esos temas y ahora nos cayó todo en avalancha entonces nosotros vemos por ejemplo en Estados Unidos cosas tan insólitas que hace 10 años ni siquiera la veríamos de colegios que promueven el tema de la diversidad sexual a niños que todavía no saben ni siquiera que son sujetos porque son niños de 4 años o 3 años entonces hay todo un esfuerzo ahorita lo último que vi por ejemplo en colegios donde hay libros para niños sobre drag queen entonces eso es una sociedad que se descompone una velocidad vertiginosa pero es una sociedad que también estaba en deuda con esos problemas y nunca entonces por supuesto ahora le caen encima les caen encima los problemas propios de esos individuos que efectivamente quieren mayor libertad a su elección y mayor derecho a su elección pero también le caen los que vienen deliberadamente construidos y desarrollados para tumbar los cimientos sobre todo religiosos y políticos de esa de esa composición de la sociedad entonces ya está en juego lo que es la familia ya está en juego lo que es individuo y ya está en juego lo que es la religión entonces ahí tenemos un problema cultural se puede ver como un problema cultural muy fuerte pero lo que está de fondo es un problema civilizado si perdemos esa batalla cultural no solamente vamos a perder esa cultura y la vamos a sustituir por otra podemos perder la civilización occidental tal y como la conocemos de ahí es la importancia que nosotros tenemos de construir lo que yo decía antes una sociedad con madurez política que pueda hacer frente no solamente a las amenazas sino que pueda hacer frente a los cambios que requiere toda sociedad para avanzar dentro de lo que es la pluralidad el tema de la homosexualidad es un tema que estuvo tabú durante muchos años y por supuesto ahora se nos revirtió tanto que se nos revirtió que ahora tenemos hasta un mes por cierto estamos en el mes de lo que llaman el orgullo gay entonces por supuesto que en ese mes del orgullo gay nosotros vamos a ver manifestaciones que nada tienen que ver con ampliarle derechos a la persona sino más bien la ideologización y la politización partidista de esos y que derechos porque no son derechos al final cuando uno ve una manifestación vulgar dentro de lo que es ese orgullo gay que se ha dado ahí por ejemplo eventos donde bueno las personas andan desnudas y se introducen partes en su cuerpo en una plaza una vez creo que hubo una manifestación así en Argentina eso no habla nada de los derechos de la persona al contrario habla mucho de la pérdida de la dignidad de la persona precisamente cuando se se abordan desde la ideologización de esos derechos absolutamente vamos a abrir los micrófonos y le damos la palabra en este momento a nuestro hermano colombiano don Ernesto muchísimas gracias un gran saludo sobre todo un abrazo muy grande de unidad que es lo que requerimos en este momento yo adhiero a las palabras ha hecho una disertación muy comprometida y acertada yo tengo algunas inquietudes lingüísticamente nos han distorsionado el lenguaje no solamente eso sino que aparecen los sismos que se empiezan a desarrollar allá como para 1900 y tenían inclusión en varios aspectos de la cotidianidad en el arte en la literatura pero luego cuando ya entra a ser parte de una doctrina que eso es lo que significa la sistemática de escuela de movimiento donde hay adoctrinamiento para revertir lo establecido ahí es donde viene el cambio yendo hace mucho tiempo a Anish veía la inversión de los valores y parece que fuera preconizado para lo que estamos viviendo hoy y lo que acaba de decir el ingeniero Miguel le voy al doctor Miguel les voy a hacer una acotación cita cortita todo lo que se sale de lo natural de lo orgánico de lo biológico de la razón de ser de la existencia del animal en la evolución incluyendo el homo sapiens que es el que más daño le hace a la naturaleza no tiene esas aberraciones conductuales ni de generamientos sociales que estamos viviendo hoy en día estoy empezando del final a retroceder un poquitito porque cuando hablábamos de los políticos de turno los que suceden y suceden y resuceden esto es más de la misma baraja solamente recomponiéndola para no solamente sostenerse sino distraer esa distracción es gravísima cuando nos vamos más atrás y sabemos de dónde viene la palabra político y la razón de ser de la palabra idiota que eso surge en Grecia por allá en el agora cuando un político hablaba de sus intereses personales y no hablaba de los comunes que le decían el idioto y los identificaban también pero cuando nosotros permitimos que esos políticos sean los que van con fundamentos personales y de grupo la culpa la tiene el pueblo pero teníamos alguna estructura de defensa no se nos olvide que es un dicho popular que dice que los pueblos merecen los gobernantes que tienen y nos quitaron de la por ejemplo en Colombia nos quitaron temprano muy temprano hace unos 50 años tres dos aspectos que eran muy importantes en la formación de los muchachos y una cosa era promover la identidad y la integridad de la familia como un valor supremo porque la familia es la que cosecha todo esto nos quitaron educación cívica que nos enseñaban que era la democracia nos enseñaban superficialmente por supuesto pero nos enseñaban nos enseñaban urbanidad por supuesto fabuloso y crecían los muchachos con ciertas normas de respeto y reparo y con cierto conocimiento del debido pero aparecen los fenómenos ya estos de la es que es un tema largo y ancho de mucha tela para cortar pero aparecen fuera de eso de la descomposición social de lo que decía ahorita el estimado Miguel de reclamar aberraciones nada tenganlas allá haganlo asóciense manejen el clócer pero no nos nos vengan a meter entre cienes entre cien y cien nos vengan a meter como un derecho negado o como una cosa natural el animal crece nace nace se reproduce y muere en el ser humano tiene que crecer en muchas direcciones para dar providad al desarrollo futuro de la humanidad yo les digo a ustedes con mucha tristeza si Colombia cae que espero que no con todo el ahínco que se está mostrando pero también con la debilidad que tenemos porque voy a decirlo abiertamente lo he dicho muchos espeis nadie le ha dado nombre a esto es decir en este momento en Colombia tenemos una plutocracia manejada por los dineros corruptos acumulados de todas las índoles habidas y por haber pero no desconozcan que hay una geopolítica y que ahora se está haciendo más grande el monstruo porque el monstruo no está solo China ha crecido como le ha querido se lo hemos facilitado China nos mete y se nos está metido en toda Latinoamérica financiando proyectos y negocios de ellos de las comunidades de ellos y la contratación estatal está muy en manos en unos volúmenes muy grandes de chinos de empresas chinas que las atomizan entre naturales construir construir una ideología como la que nos metieron y destruirla parte de retomar los valores éticos los principios morales y formar ciudadanos de futuro no me quiero extender mucho pero al respecto de lo que decía Miguel les digo que ese líder que va a salir no sale dentro del Estado sale de una reacción natural y del pueblo que como despertar al pueblo si está inducido de adormilado mostrarle y ojalá el Todopoderoso nos dé la oportunidad de reivindicarnos porque yo la veo no estoy derrotado pero no la veo fácil y sabemos que no está fácil y si Colombia sale adelante daremos razón porque hay un tema que me llama profundamente la atención el no meterle las manos es porque hay a Venezuela a Nicaragua a todos esos países lo está favoreciendo allá ese personaje nefasto que se atreve a señalar a los judíos como si fueran los nazis la inversión de las cosas y tener uno que tragarse ese sapo el día no lejano que podamos restituir recuperar nuestra democracia porque yo la siento embolatada ninguna institución nos ha dado respuesta a la aprenta tan grande de la registraduría del CNE de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Constitucional estamos huérfanos estamos huérfanos de eso y si logramos salir vamos a tener estar cohesionados porque vamos para redimir nuestro vecino y amado pueblo venezolano que yo creo que merece en este momento ese respaldo y lo vamos a dar un abrazo a todos este es otro momento donde las cosas están difíciles pero no pero tenemos una luz al fondo del túnel al final del túnel y la tenemos que apreciar felicidades espero volverlos a seguir escuchándolos y volver a otro que me gusta tanto repúblico gracias ay gracias don Ernesto Dios lo bendiga Miguel tienes algo para decirle sí bueno gracias Ernesto por tu comentario y por acompañarnos sobre el tema colombiano bueno no me voy no voy a emitir mi opinión ahorita esperaría a lo mejor otro space para intercambiar algunas ideas sobre el tema que planteas de la sociedad efectivamente la construcción de la cultura es responsabilidad es más tiene su fundamento en la propia interacción de la sociedad ahora bien yo no no me atrevería a catalogar las preferencias que una persona tenga como hechos naturales porque una de las cosas que se ha debatido desde antes es que el ser humano con su infinito poder de creatividad pues podría ser lo que él quisiera ser lo que sí es necesario es haber debatido esos esos problemas y haberlos comprendido y haberlos delimitado de la forma correcta para evitar precisamente lo que estoy completamente de acuerdo que es unas degradaciones de ese comportamiento que tú en tu posibilidad de elegir y en tu posibilidad de elegir a una pareja hija si la quieres elegir hombre la quieres elegir mujer siendo hombre o mujer bueno eso es una una decisión muy particular ahora lo que sí habría que ver y lo que sí hubo que reflexionar mucho fue cuál es ese impacto dentro de categorías como la familia dentro de categorías como el individuo dentro de categorías como el propio sujeto que se ve influenciado por ese por ese estilo de vida y eso no se hizo en la sociedad se clausuró y por supuesto al clausurarse tenemos los las presiones de un desenvolvimiento normal de un individuo que quiere ampliar su libertad sus derechos de elegir pero por otro lado aquellos que quieren precisamente destruir esos referentes entonces esa mezcla por supuesto hizo que toda la sociedad viera una degradación que no tenía que ver toda la sociedad entrara en un círculo de radicalidad que al final lo que destruye es los espacios plurales porque no se nos quiso hacer eso para reflexionar que es lo lógico en un espacio común cada quien abra las ideas se debate se reflexiona y se construyen a partir de esas diferencias no lo que se hizo fue construir un esfuerzo para que cada quien tomara partido en uno de los dos bandos bien sea a favor o en contra y con eso hacer de la pluralidad una lucha existencial que anulara toda posibilidad sobre lo político y que lo que y que lo que dejase abierto es la posibilidad de que tenga más capacidad de generar violencia pueda imponerse si eso no lo resolvemos así nosotros ganemos esa batalla digo nosotros en el sentido de los que estamos de acuerdo con la familia tradicional los principios y los valores tradicionales esto se va a volver a repetir porque es parte de una evolución de la sociedad que tiene un llamado precisamente a la reflexión no a la clausura entonces eso eso es un debate inacabado ahora lo que estamos viviendo no es un debate lo que estamos viviendo es una imposición que se hace por dos vías bien sea porque un congreso mayoritariamente progresista aprueba unas leyes o bien sea porque los espacios de la sociedad se ven superados por la violencia y por la maquinaria de un grupo o de un movimiento social que tratan de imponer unas ideas que lejos están de ser unas ideas consensuadas y lo que está mucho más cerca es precisamente de esa imposición entonces yo creo que esa es una tarea pendiente que tenemos nosotros como sociedad aparte de la tarea que ya traemos de generar políticos que efectivamente sean representación política de comprensiones de lo que sería el bien común y comprensiones de lo que sería la libertad sin menoscabo de la dignidad de nosotros ser humanos gracias Miguel antes de darle la palabra a las dos personas que tenemos aquí en la lista Miguel sabemos que te tienes que ir no sé si te despides te agradecemos te bendecimos y bueno esperamos no solamente como siempre te decimos en los programas de Instagram de YouTube de todos donde tenemos el honor de contar con tu participación de que este no sea el primero ni el último bueno si efectivamente me tengo que ir voy a estar unos minutos de oyente y después si me retiro completo gracias Johanna y gracias Álvaro por esta invitación es la primera invitación en Spain pero no no es la primera invitación a compartir con ustedes saben que cuando ustedes así lo requieran pues estoy disponible gracias a las personas que nos acompañaron durante durante esta esta este breve intercambio lamento de verdad no poder quedarme con ustedes más tiempo porque siempre lo que nutre es precisamente el intercambio pero bueno tengo unos compromisos que ya estaban adquiridos un saludo a todos y gracias nuevamente a República por bueno por pensar la posibilidad de contar conmigo para estos espacios de reflexión gracias a ti Miguel doctor para que me lo despida también doctor Álvaro Miguel 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 muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad fue una primera y de muchos el primero de muchos encuentros que queremos tener porque ha sido una excelente exposición y un excelente intercambio de ideas que hemos tenido contigo así que este gracias de nuevo por haber estado con nosotros y bueno seguimos en esta seguimos en esta batalla por aquí este espacio es tuyo cuando quieras venir pues bienvenido será así que adelante Miguel y nos vemos pronto gracias gracias de verdad un fuerte abrazo a todos y bueno con gusto podemos coordinar para seguir estos espacios y esta batalla como tú lo decías ser una batalla cultural que además tiene esas implicaciones hacia la civilización pues por supuesto nunca termina aún estando en los tiempos que quisiéramos estar tampoco termina porque la libertad y la democracia tiene vivos de forma permanente lo peor que pudimos nosotros hacer como ciudadanos es creer sobre todo en Venezuela es creer que eso estaba garantizado y que nada podía tumbar eso y fíjense las consecuencias que están pasando bueno un fuerte abrazo gracias nuevamente y bueno estamos en contacto seguro Dios te bendiga Miguel con eso le damos la palabra al señor Manny Buenas tardes muchas gracias Johanna por compartirme la palabra un momentico la siguiente opinión que va a ser un poquito fuerte yo me hago responsable de su contenido como persona me parece muy interesante la conversación y discusión sin embargo para mí conversar acerca de inclusive la posibilidad de candidatos en las elecciones en el 2024 me parece totalmente no pérdida de tiempo porque si es un buen diagnóstico pero a la misma vez nos hace perder un poco el enfoque a lo que debe ser entonces mi opinión es la siguiente Venezuela necesita un cambio de régimen violento o no de inmediato ¿cuándo? mañana mañana no dentro de 20 años no dentro de 2 años lo necesita mañana para que eso pueda ocurrir y si eso ocurriese se necesita tener establecido previamente un grupo de personas que van a asumir la dirigencia de una junta de transición y que ese grupo de personas tenga un plan ya listo montado con tren de gobierno de manera que en cuestión de horas puedan tomar control de una situación ¿quiénes son para mí o quién es para mí la persona que debería dirigir tal junta de transición porque tiene la credibilidad tiene el conocimiento histórico y está en el récord de que no firmó la asamblea constituyente la constitución esa que hicieron hace años es para mí esa persona se llama Alberto Franceschi de manera de que mi sugerencia práctica es proceder a establecer todo un grupo de trabajo establecer un plan tener todo eso montado porque las condiciones que existen en Venezuela que la gente me dice estamos pasando aceite y la gente está despertando sí muy bien pero el cambio se necesita ya y no hay que esperar que suceda no hay que provocarlo causarlo y tomar control estas en realidad no son órdenes mías estas son órdenes de Bolívar cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho de manera que nadie está actuando fuera de la ley esa es mi sugerencia práctica y tomar acción yo estoy hablando como gerente y como persona pero para mí eso es lo que se debe hacer tomar control por la fuerza o por la paz pero causar el cambio de régimen de inmediato gracias gracias señor Manny doctor Álvaro algo para responderle no creo que nunca antes había estado yo tan de acuerdo con Manny siempre ha sido bienvenido a nuestro espacio es ya ya de la casa y definitivamente sí la fuerza se ha convertido en una opción casi única delante de la mirada indiferente de los que han pretendido representar representarnos como de oposición ahora ya están armando otro teatro electoral ignorando ignorando el verdadero deseo de quienes somos verdadera oposición entonces como hablábamos al principio el nihilismo inducido por parte del gobierno por parte del mismo sistema que incluye también a los que dicen representar la oposición ha ido ha ido adormeciendo a la gente y quitándoles el entusiasmo de buscar nuevas opciones así que si ellos desde adentro no pueden hacerlo nunca antes había sido tan oportuno como hoy tomar el control de lo que sucede en Venezuela por las buenas o por las malas he estado siempre siempre convencido de que esa es la esa es la salida la salida es por las buenas o por las malas lo tiene que ser cuanto antes con respecto a que debe ser una junta de gobierno la que dirija los destinos de la Venezuela nueva definitivamente de que Alberto Franceschi pertenezca a esa junta y que la lidere también definitivamente estoy de acuerdo con que eso sea así entonces quienes la van a integrar pues la dinámica lo dirá quienes estén a cargo de la de la ejecución de aquellos hechos y quienes puedan ser quirúrgicamente elegidos para participar en aquella junta pues bienvenido será mientras Alberto Franceschi pertenezca a esa junta yo estaré confiado de que la elección será correcta gracias doctor Álvaro seguimos con la participación de Pedro de los Reyes buenas tardes me oyen bien perfecto y claro qué hubo qué hubo fíjense primero invitarles al Twitter Space y ahora aparecemos en Getter también todos los martes a las 9 de la mañana un ex país llamado Venezuela de verdad se está arreglando porque nosotros entendemos que hay dos países hay un país que sin relativizar sin debatir sin dialogar sin llegar a acuerdos está consciente en los esenciales del ser humano vida armas libertad y propiedad y hay otro que es el que viene siendo el que hizo la mercurianía que revisan en mi timeline de la red social dice a Pedro 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 me parece interesante lo que estás diciendo lo quiero escuchar bien tienes interrupciones no se te escucha se te escucha ahora mejor siga hablando siga hablando sí sí ok dale a ver que tenemos el Twitter Space de un ex país llamado Venezuela todos los martes y existe una Venezuela que se está arreglando y que pueden revisar en mi timeline cuando dieron la opción mientras todo el mantra este de ese ser usurpación yo me burlaba porque para mí reflejaba el nacimiento de la narcotiranía o el narcotiranía no es el narcotiranía y bueno yo sigo asistiendo a estos espacios el de repúblico el ms 21 rumbo libertad porque hay un hay una venezuela que es la que se está arreglando que es la que están haciendo que no hay debate ni transición ni acuerdo para expresar y propiedad ahí estamos todos los que estamos aquí la Pedro se está yendo Pedro no se escucha ok cayó es que se escuchaba muy entrecortado y se cayó pero si le entendimos me imagino que era compartir aquí está pidiendo la palabra de nuevo pero que era compartir que hacen su space del título Venezuela ex país y bueno estaremos pendientes de ello así que porque obviamente esas premisas que él menciona son las mismas premisas que también nosotros compartimos ahora me oyen si te escuchamos mejor pero si puedes ir redondeando para poderle dar la palabra a otra persona volvió y se cayó ay dios pobrecito bueno no sabemos dónde está pero si son problemas de conexión tienen que tener problemas de conexión no sé si le vas a responder algo doctor Álvaro o le damos la palabra al siguiente yo quiero que Pedro sepa que escuchamos la idea pero pues definitivamente tenía una mala conexión gracias Pedro si nos está escuchando gracias por haber estado con nosotros ya tenemos la idea anotada trataremos entonces de ir a el space y por supuesto bienvenido a este nuestro espacio también de todos los miércoles a la una de la tarde continuamos así es doctor y manifestó también porque comentaba que era también en Getter que hablaba también de Getter y bueno nosotros también le agradecemos mucho a Getter este las atenciones que han tenido con nosotros los repúblicos y con el mismo doctor Alberto Franceschi cuando nos verificaron las cuentas le vamos a dar la palabra a José Juárez Buenas tardes ¿Cómo está mi querido Miguel Fontán y el admirado doctor Franceschi y todos los que están aquí presentes bueno yo soy escéptico a todo lo que es la democracia porque la democracia según los griegos era el poder de la gente sobre el gobierno se supone pero realmente la democracia es algo que es como tiranía termina empieza como democracia liberal y termina como comunismo tiranía y todo lo demás en cuanto a Venezuela a los políticos y a todas las corporaciones y los empresarios los ricos la oligarquía los bolichicos los boliburgueses les conviene que se quede Maduro inclusive los 60 países que estaban en contra de Maduro que lo iban a sacar y todo ahora están haciendo negocios por el petróleo o se nos olvida una palabra que es petróleo que para mí es lo que mueve al mundo las divisas y la moneda son cosas que se imprimen o se sacan de la tierra pero no mueven ningún motor ahora imagínate el problema que tenemos en Venezuela que en estos momentos los países de Occidente le hicieron unas sanciones a Rusia que ahora las tratan de evadir ellos mismos para comprar el petróleo o sea se metieron un tiro en el pie más yo diría en la cabeza y esa es la gente que nos tiene que ayudar a nosotros le digo que el problema es más profundo de lo que yo pensaba y la gente realmente no es nihilismo que ya no cree en nada es que realmente no supimos lo que nosotros hacíamos nosotros nos enseñaron a creer algo que no existe entonces por eso tenemos que primero desprogramarnos y empezar a programarnos otra vez como lo que somos una computadora pero la computadora no entiende porque saca la basura con más información nosotros la basura se nos queda adentro como la segunda enmienda el derecho de y esto y el otro hablan los amigos míos americanos y yo les digo que en la parte que dice que tenemos el derecho de portar y cargar armas también está la primera parte que dice una milicia bien regulada para la protección y seguridad del estado libre del estado no para estar en contra del estado por eso es que te digo que si entiendes lo que está pasando es más fácil ser libre cuando entiendes y realmente saber dónde estamos parados porque el problema es que no entendemos nada y no es nihilismo es estupidismo que estamos todos que recién nos estamos dando cuenta de lo que está pasando por milenios en esta época que una cosa una cosa bien simpática como dice el libro sagrado la biblia que nada más son pergaminos dice que es tiempo del apocalipsis y etimológicamente significa quitarnos la venda de los ojos ver lo que nunca vimos es algo increíble que está pasando y se están cerrando los ciclos y esto es universal y todo está relacionado porque no es una cosa ni la otra todo alrededor bueno los dejo y gracias y realmente me siento es un privilegio estar aquí con todos ustedes gracias el privilegio fue de nosotros fíjate que no sabía dónde estabas y no te seguía ya te estoy siguiendo José Juárez así que muchas gracias por su participación no sé si el doctor Álvaro quiere comentar algo o le damos la palabra al señor Eduardo bueno José solamente quiero hacer una una un llamado aquí a lo que comentaste sobre la segunda enmienda que dice mis milicias reguladas para la protección del Estado pues bueno yo quiero decir que uno de los cuatro elementos básicos y generales del Estado es la el pueblo como nación y quienes integran el pueblo como nación somos cada uno de nosotros los ciudadanos es decir por interpretación extensiva nosotros también tenemos el derecho a ser también la 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 segunda enmienda nos nos autoriza o nos otorga el derecho a tener armas no solamente para entender para defender el Estado como un todo sino también por a cada uno de nosotros como miembros de la nación que somos eso era lo único que quería comentar porque aparte de eso me pareció una 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 participación impecable absolutamente doctor señor Eduardo tiene la palabra señor Eduardo Buenas tardes muchísimas gracias estaba un saludo a todos los presentes tenía el micrófono apagado estaba escuchando ahora a este señor que estaba hablando ya no lo veo aquí y vi su perfil y coincido en mucho muchísimo de lo que él dice y por supuesto todo lo que expresó anteriormente estamos viviendo unos momentos donde hay un antes y un después de la humanidad la agenda 2030 viene a ser o pretende con ella hacer ese cambio dramático en la humanidad por supuesto como dijo este señor anteriormente están atacando a la sociedad occidental tan como la conocemos tan como lo dijo él el manejo tiránico en todo el mundo buscando un solo gobierno un solo ejército una sola religión es ancestral si recordamos la historia de la humanidad los romanos lo intentaron los otomanos lo intentaron y así sucesivamente pues en todas las etapas de la humanidad siempre ha habido el deseo de someter al vecino tenemos entonces que ya en el siglo XX ya venía esa escuela sobre el comunismo aparece Marx Lenin que lo llevan lo plasman lo imprimen y empiezan con ese proceso del cambio de la sociedad como tal que buscaban en ese momento en ese momento buscaban en que la propiedad era pública nadie tenía propiedad porque era de todos pero al bien común que una sola persona o un grupo de personas manejara los designios de toda la humanidad y lo intentaron hacer pues como saben por la fuerza una de las maneras de dominar a la humanidad al ser humano es mediante el hambre porque pierdes la dignidad y mediante el terror porque por supuesto pues estás escondido no te atreves a enfrentar a quien está buscando llevarte a ese plano la extrema izquierda comunista ya a partir del año 60 donde se reanuda ese proceso con Fidel Castro en la isla del Caribe lleva su revolución a la América Latinoamérica entonces es víctima de un adoctrinamiento desde temprana edad en las escuelas además de que por supuesto por medio del terror de la fuerza crea las guerrillas las cuales terminan siendo las defensoras del gran negocio que es el tráfico de la cocaína la cocaína la utilizó Fidel Castro como arma de destrucción masiva de la sociedad principalmente de la sociedad norteamericana todo esto viene entonces a decantarse en el hecho de que la gente se dio cuenta de la manipulación de la cual había sido objeto durante tanto tiempo esta extrema izquierda con ese discurso de la lucha de clases el proletariado ser rico es malo el empresario pues nos exprime nos oprime abusa de nosotros eso cambió porque la gente se dio cuenta que dando su mejor esfuerzo dentro de una sociedad trabajando en una corporación en una empresa privada obtenía beneficios la esclavitud viene ahora a ser por medio de la gente cambiaron el billete y la cadena por una tarjeta de crédito estamos endeudados somos esclavos de esa deuda por lo tanto pues tenemos que hacer lo que nos dicen para pagar otra de las cuestiones importantes es que si nos leemos la agenda 20-30 en sus 17 puntos todo nos lleva a eso nos lleva a la dominación tiránica a la pobreza a la miseria total no quieren que comamos normalmente quieren que nos alimentemos con insectos nos mienten descaradamente como como siempre lo han intentado o lo han hecho diciendo que nos van a ayudar o nos van a dar un beneficio no sé si me escuchan perfecto claro vale de repente se me 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 están buscando las élites mantener su hegemonía y su poder para ellos somos muchos si ven una buena parte de las islas es la agenda de la muerte donde primero están queriendo y lo están logrando destruir la sociedad destruyendo la familia la familia es la unión de un hombre y una mujer que procrea hijos quienes formarán una sociedad y en conjunto sacarán adelante para el bienestar de estas personas o sea vida libertad y propiedad propiedad es el beneficio y es el goce y es el nirvana en realidad de lo que estamos buscando todos nosotros queremos tener una casa donde vivir cómodamente que nuestra familia crezca y tener ese confort que pasa no los quieren quitar porque la propiedad está siendo atacada esta organización criminal que hoy tiene sus bases en Venezuela sigue se anexó a esta agenda y por qué porque fue el experimento desde hace 20 años donde se llevó a una sociedad que ya venía siendo adoctrinada bajo el estigma del socialismo para su destrucción para empobrecimiento de toda la eliminación de la empresa privada y el robo de los recursos que nos corresponden pues a todos los habitantes del país si ustedes se dan cuenta últimamente todos los presidentes que han sido que han ganado estas elecciones que la mayoría son del corte comunista globalista han sido opuestos por esta caterva de delincuentes que hoy usurpan el gobierno en Venezuela todos esos movimientos siempre antes de unas elecciones ha habido un caos social donde en una manifestación pacífica se decanta en violencia y esto crea el terror por el cual somos manipulados entonces esta gente está ganando y nos está llevando inequívocamente a un solo gobierno a un solo sistema militar a un solo sistema de gobierno que va a someter a toda una población en estos momentos el partido demócrata de Estados Unidos es claramente uno de los principales actores de esta de este globalismo para no extenderme mucho les puedo decir que en la vida la libertad es la propiedad que tanto proclamamos y que tanto deseamos está siendo atacada en todas sus bases con respecto a también a partes importantes esto decirlo ese cambio que hubo del discurso del proletariado de esa represión lo cambiaron ¿por qué? porque ya la gente se dio cuenta que no es cierto como les dije anteriormente ahora que están buscando pues el homosexualismo estas libertades LGTB que no es más que sacar de de algo que ha sido la intimidad del ser humano por miles de años porque desde que hay humanos en la tierra hay homosexualismo eso es una conducta que es perfectamente natural mucha gente sabe que es natural que eso puede ocurrir que ahí no se puede luchar en contra de eso ¿qué pasa? que dos hombres no van a poder crear una familia y procrear y dos mujeres tampoco y por eso entonces el hecho de tener familia es tan importante para la sociedad aparte de eso pues lo que es el transhumanismo sumamente peligroso la manipulación mediática con lo cual nos llevan a a lo que ellos quieren a los objetivos que están buscando el cambio en la alimentación del hombre y estas falsas enfermedades con las cuales nos meten el miedo y nos están inoculando un veneno que nos está llevando a la muerte de muchas personas es un tema muy álgido pero hasta ahí lo dejo las libertades importantes las armas que ahora es un tema tan tan cacareado tan hablado quieren quitarle las armas a la ciudadanía para que dejarlas indefensas no lo hicieron en Venezuela se unieron para quitarnos las armas porque sabían y tenían muy claro lo que iban a buscar crearon un caos permitiendo a la delincuencia actuar impunemente y al no tener el ciudadano los medios a defenderse pues existió lo que ocurrió casi 8 millones de venezolanos estamos fuera del país buscando preservar nuestras vidas y para terminar todo esto se mueve por la riqueza la economía una ciudadanía que vive en libertad y puede perfectamente producir riqueza por medio de la empresa privada porque los gobiernos sabemos que no crean empresa los gobiernos te roban el dinero sacándote unos impuestos y llevándote a la miseria porque es el pueblo pobre el lumpen como dicen los socialistas los comunistas es el caldo de cultivo para que ellos estén en el poder una ciudadanía empoderada con un buen trabajo con un buen sueldo con acceso a medicinas a un hospital a una clínica que tenga educación que pueda ir a pagar la educación que quiera para sus hijos y para ellos mismos nos va a permitir ser personas capaces de llevar adelante una sociedad contra todo esto expuesto anteriormente es lo que tenemos que luchar y para luchar contra esto tenemos que ser disciplina disciplinados y tener así como lo ha tenido la izquierda esa ese empuje para ellos tener el poder nosotros tenemos que de verdad buscar la solución y no podemos seguir pensando en que un político va a salvarnos nos van a una persona no va a dirigir un país una sola persona no va a decir que es lo bueno y que es lo malo porque ya la historia de la humanidad no lo ha demostrado la única manera que una sociedad surja sea productiva y tenga un bienestar bienestar general es con el consenso de todos los ciudadanos respetando las libertades individuales de todo esto y con respecto a las armas para terminar sí sí es que para mí disculpa si me extiendo mucho pero creo que es importante decirlo tenemos que estar armados para defendernos y tenemos que tener esas libertades simplemente quería también saludar no veo a este señor que estuvo hablando anteriormente pero muy acertado en mucho de lo que ha dicho muchísimas gracias estimado Miguel Fontán se llama Miguel Fontán vale lo voy a buscar para seguir muchísimas gracias espero que esta explicación espero y perdón espero que todo esto que les he dicho creo que sería es un tema que tenemos que creo que tenemos que dominarlo y tener en cuenta de que no es una sola persona y como les repito no es la política los políticos van a desaparecer en muy poco tiempo es la sociedad el individuo el ciudadano el que va a llevar el éxito y el progreso de la sociedad muchas gracias muchas gracias señor Eduardo yo inmediatamente si le quiero responder porque los políticos no es que tengan un cheque en blanco para poder ejercer porque la ciudadanía debe ser políticamente activa como yo particularmente lo empecé a hacer desde hace tres años y entonces a eso me sumo porque no es satanizar la política porque también la política es una ciencia lamentablemente ha sido vilipendiada y prostituida por personas incapaces y con intereses muy malos muy oscuros que no nos han representado y no nos han cumplido así que de resto de verdad absolutamente de acuerdo con usted porque no es que desaparezca la política no es que desaparezcan los políticos es que simplemente debemos saber elegir como ciudadanos responsables vamos a ir cerrando con mi perdón lo que me has dicho es importantísimo yo quiero que me explique por qué nosotros necesitamos que un político nos dictamine que un político no estoy hablando todos debemos hacer activismo político y los políticos que sirvan pues simplemente seguirán haciendo su labor así de simple lo que quiero saber es para que sirve un político para que no podamos nosotros los ciudadanos tomar nuestras propias decisiones sin tener que buscar un interlocutor eso es lo que quiero decir cuando digo que el político y la politiquería sobran en una sociedad organizada donde todos los ciudadanos tomen las decisiones y lleven adelante el progreso de la ciudad por eso es que digo yo que seguir una persona seguir a un político o a políticos o a un grupo que pretenda dictaminar los designios las libertades o decir qué podemos hacer y qué no ya está en contra de nuestras libertades y ahí es en donde yo digo que la política como la conocemos debe desaparecer ahí es lo que digo cuando yo cuando te escucho exactamente la politiquería es la que debe desaparecer efectivamente yo pico por ejemplo tú eres una persona que puede dar mucho apoyo y buenas propuestas a una sociedad ahí entonces en donde sí todos los ciudadanos con sus ideas pueden entonces darnos esa 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 luz esa esa forma de cómo llegar esa ecuación de cómo llegar entonces a esa plenitud que estamos buscando pero si seguimos pensando que va a venir un mesías que un grupo de mesías nos van a sacar del problema ahí es en donde vamos a seguir en el problema discúlpame que te haya interrumpido pero de verdad no te preocupes no te preocupes es que estoy completamente de acuerdo porque yo no creo en mesías el único mesías que yo creo se llama se llamó Jesucristo es el único mesías en que yo creo mire pónganme la atención por favor nosotros tenemos que ir cerrando nuestros space siempre son de hora y media Misu está esperando desde hace rato le pido disculpas a Mephisto y a las otras personas que nos están pidiendo la palabra no tenemos tiempo nosotros tenemos que cerrar el space tenemos otras ocupaciones y la mayoría sabe que yo tengo programa más tarde entonces les pedimos mil excusas los invitamos la próxima semana para que nos acompañen siempre pero hay algo antes de voy a aprovechar porque después el doctor Álvaro responderá no solamente al señor Eduardo sino a las otras inquietudes que nos han compartido y cerrará el espacio pero lastimosamente también se nos cayó el doctor don Ernesto nuestro hermano colombiano y yo quería reforzar algo que dijo no solamente usted señor Eduardo sino también el señor Ernesto porque lo que conocemos y lo que conocemos todos porque no no es la mayoría de las personas pero aquí en este espacio les puedo asegurar que casi todos conocemos lo que significa la agenda 2030 como usted lo manifestó y yo ya lo tenía anotado para decírselo al señor Ernesto antes de que usted lo nombrara todo lo que es agenda 2030 y el nuevo orden mundial sabíamos que esto no es de nuevo de nuevo no tiene nada ¿por qué? porque esto ya tiene décadas no solamente en Venezuela y nos lo compartió don Ernesto cuando manifestaba el hecho de que aquí en Colombia también quitaron lo que era la cívica quitaron muchísimas cosas tal cual como nos pasó en Venezuela y esto ya tiene décadas así que este nuevo orden mundial como usted lo manifestó que estoy completamente de acuerdo esto en nuestros países ya tiene décadas de nuevo no tiene nada y lo cierro con lo que ellos dicen no tendremos nada y seremos felices así que esto estos debates son muy buenos los comparto en todo el orden del respeto de la tolerancia obviamente esto es increíble y repito nuevamente para que quede claro y queda grabado y se suben siempre los space a repúblicos civiles nosotros en repúblicos no creemos en mesías no existen mesías la politiquería tiene que acabarse y los ciudadanos tienen que hacer activismo político para que antes de exigir derechos también cumplan deberes que es muy importante porque a la gente se le ha olvidado eso sería olvidado entonces eso era lo que quería decir y de resto vamos a darle la palabra rápidamente a Misu que ya prácticamente vamos cerrando como les manifesté antes y el doctor Álvaro después tomará de nuevo el testigo para cerrar el space hola a todos buenas tardes se escucha bien perfecto y claro mis perfecto bueno primero que nada felicitaciones por el space lo escuché todo demasiado bueno todas las intervenciones excelentes respecto a lo que decía la persona que intervino anterior a mí sobre de que no necesitamos un político que siempre o sea una empresa siempre necesita un gerente ¿me entiendes? pero son los empleados cada uno en su departamento los que engrana pero la cabeza siempre la necesitamos siempre en toda organización y un país es una organización entonces hablar de que hay que prescindir de los políticos no lo que hay que saber elegir los políticos que era lo que tú mencionabas ahora bien una última cosa yo hace poco discutía con una persona porque la persona me decía no pero no es posible a quien le conviene que se imponga régimen socialista en América Latina ¿por qué le convendría a una élite que eso ocurra? porque los fondos vamos a estar claros que de dónde sacan los fondos para hacer las campañas millonarias que hacen y están financiadas entonces yo le decía sí es mucho más fácil para una élite muy siniestra de paso entenderse con alguien que es un dictador y que dice es esto lo que vamos a hacer y punto que entenderse con democracias con democracias tú tienes que pasar por todo un proceso de aprobación por jueces ministerios en cambio con un dictador no tú hablas de tú a tú entonces sí hay un interés de la élite y sí la financia ¿me entiendes? de que haya en cada día más países no solamente América Latina del mundo entero que impongan gobiernos autoritarios entonces esa era toda mi intervención y quería dejar la reflexión de que esta batalla ya no la podemos dar en las escuelas ni en las universidades ni con los medios porque todo está es así como un pulpo lo agarró todo entonces ya hay que atacarlo en nuestras casas con nuestros hijos con nuestros amigos y de nada tú a tú como boca a boca como se hacía en el pasado eso es todo y muchas gracias gracias a ti Misu donde estabas también que no te seguía Dios te bendiga y muchísimas gracias le entrego de nuevo al testigo al doctor Álvaro para que comente y cierre nuestro espectro el día de hoy bendiciones para todos bueno ok este a ver don Eduardo yo yo estoy seguro que producto de la misma pasión que usted siempre lo acompaña en sus participaciones ha hecho un ha hecho mención del término político organización del estado y y y representatividad y eso ha hecho mención de esos términos de manera cruzada y probablemente superficial en algún momento pero yo estoy seguro de que usted está tan convencido porque en el desarrollo de su idea es donde entra el la contradicción de sus menciones iniciales a ver dice que no entendemos por qué hay que seguir políticos que por qué hay que esperar que otro represente y después habla de que en un estado organizado todos deberíamos ser escuchados ok entonces cuando se trata de la organización de la sociedad humana especialmente los estados es donde nace la política la política es esa ciencia que trata el gobierno de esa sociedad humana no hay manera que 30 millones de venezolanos se hagan escuchar individualmente tiene que nacer una persona que tenga la capacidad y que dentro de sus actividades aspire a gobernar los asuntos que afectan a esa sociedad y que entonces comience a representar a aquella población que a su vez se siente representada por él entonces los políticos son necesarios yo diría que obligatorios ahora hay otros términos que son simplemente el mal uso de existencia politiquería corrupción y falta de representatividad falta de legitimidad cualquier otra cosa pero la política como tal yo diría que es obligatoria porque nosotros en este momento estamos haciendo política estamos haciendo política de redes sociales sí pero política que aspiramos en algún momento poder participar para mejorar la Venezuela que podamos eventualmente recuperar estamos haciendo política ahora hacer esta política es buena pero entonces tener un grado de representatividad para llegar a hacer para llegar a detentar un cargo de elección popular eso sí es malo no alguien tiene que ser gobernador alguien tiene que ser alcalde alguien tiene que ser presidente entonces ese alguien es un político porque usted deja de ser político cuando abandona en su casa la bata y las patuflas y dice yo voy a hacer algo por mi país déjame llamar por teléfono para conversar con fulano de tal para ver qué podemos hacer para mejorar las cosas en ese momento usted está haciendo un acto político y usted va a dejar de ser un amo de casa cuando comience a participar activamente en las actividades de su sociedad ¿para qué? para mejorarla como lo queremos todos entonces demonizar el término político pero que no es correcto me parece que la política es una ciencia hermosa una ciencia incluso necesaria bien llevada adelante obviamente que sí pero nosotros necesitamos de los políticos de los políticos bien intencionados de los políticos con un buen pasado de los políticos con experiencia de los políticos que estudian de los políticos que tienen buena intención de los políticos que tienen hambre de ver a su país mejorar y alcanzar niveles más altos en la posición global entonces yo por eso creo que fue un simplemente manejo ligero de los términos pero yo estoy seguro que usted está convencido de que es necesario que nosotros tengamos políticos porque definitivamente no se nos puede escuchar la voz a todos y debe existir en algún punto consenso para poder representarnos en un evento electoral este bueno dicho eso muchísimas gracias don Eduardo muchísimas gracias por haberlo tenido aquí muchísimas gracias a todos los que participaron muchísimas gracias don Alberto Franceschi Mani Nisu a todos los que estuvieron aquí con nosotros en esta tarde a todos los que ya se fueron hoy tuvimos a Miguel Fontán un ingeniero venezolano que hace hoy día estudia ciencias políticos un hombre de muy alto pilates una fue una excelente un excelente día de políticamente incorrectos me encantó esta space gracias por haber estado con nosotros espero que verlos de nuevo el próximo miércoles a la una de la tarde serán todos bienvenidos los esperamos por aquí y que tengan buen provecho a los que ya comieron y a los que no que tengan muy buen apetito gracias Johanna yo soy Álvaro Guerrero gracias Johanna por haber estado conmigo por haberme ayudado a llevar adelante este excelente programa que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el próximo día chau Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos Políticamente Incorrectos fue presentado por Ser clavadista, profesional y de riesgo Es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el Mundo son su pasión Y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa, síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Gracias por ver el video.